Les voy a contar una historia, como que es una historia mediática y quizás es una historia medio bobita, pero sigue siendo una historia. Nos vamos a remontar en el 2015. Yo me encaminaba hacia mi primer especial de comedia y yo era una persona que llevaba, qué sé yo, ocho meses con un podcast y como yo tengo un ego bien robusto, igual me creí una súper estrella multimillonaria, pero era un mamado. Y cuando tú empiezas en el mundo del espectáculo, hay mucha incertidumbre en términos de ventas de boletos, en términos de cuántas funciones podré abrir, cuánto apoyo recibiré de la prensa y de los medios, compañeros y colegas que uno tiene en programa, uno los llama y les pide ayuda. Y hubo una reportera que sacó ovarios bien grandes y robustos y dijo, ¿sabes qué? Vamos a ayudarte. Y desde ese entonces, porque esta reportera trabajaba en Metro, desde ese entonces yo tengo una relación cabrona con Metro y con el calce, aunque ella ya no está con ellos, creo yo. Con eso dicho, esta reportera tiene una, iba a decir producción discográfica, pero tiene una pieza literaria que se llama Suelta. No la he terminado, he leído cosas aquí y allá, cosas sueltas aquí y allá. He escuchado piezas que también están disponibles en las redes que ya grabó. Señoras y señores, mi amiga Carla Figueroa. Hola, Carla. Hola, qué bonita esa introducción. Pero es verdad. Claro. Es verdad. Porque digo, yo creo que ahora, gracias también a mi trabajo y a todo lo que hemos hecho, un poquito más fácil. Mira, tengo un espectáculo, ayúdame con... Es que ahora no hacen falta los medios de la misma manera que todavía en ese momento hacían falta. Pero me acuerdo que te llamamos y tú dices, vamos a todos, vamos a darle. Y siempre... Esto para ir de ver, esto no es yo devolviendo un favor ni un carajo. El libro está cabrón, pero siempre he estado bien agradecido de eso. No, y en verdad para mí fue una experiencia en general porque era entrevistarte a ti y a todos los otros artistas que ningún periódico recibía o les daba oportunidad. Y eso fue lo que montó mi carrera, lo que llevó a que abriéramos el carce y que el carce fuera tan independiente. Fue por eso, así que... Yo creo que el carce está cabrón todavía. Claro. ¿Cuál es el... O sea, el carce es... Se hace en el mismo edificio que Metro. Sí. O sea, ahora mismo, pues yo no estoy, pero cuando lo abrimos, pues éramos en las mismas oficinas de Metro, trajeron a Lexi y teníamos un editor. Y estábamos ahí mismo. Yo tenía que hacer los dos trabajos. Yo tenía que subir 10 notas al día en Metro, hacer cualquier reportaje que tuviera, más cachar con el carce. En algún momento, ¿verdad? Debido al tono pintoresco del carce, alguien te llamó como que te buscaste algún problema. Claro. Sí. Mira, cuando yo me fui ya de Metro, mi último reguero fue por una columna. Porque, Dios mío, esto yo nunca lo he dicho. Era Navidad y yo saqué como una lista de las siete cosas que todo el mundo odia, de las fiestas de Navidad, del trabajo. Yo no había tenido otro trabajo. So, todas mis experiencias... Mi referencia era de aquí mismo. Era de Metro. Esto huele a bichos que trabajan conmigo. Ok, ok. Yo puse, ah, el jefe que siempre da un speech bien largo, las muchachas que siempre llegan con la ropa un poco más corta, los que se emborrachan y cantan en el karaoke. Y todas estas personas existían en la oficina de alguna manera. Pero en mi mente, si saben que yo escribo así, pues nadie se va a ofender porque esto es el carce. Ajá, ajá. Al otro día era la fiesta de Navidad y cuando yo trato de entrar a la nota, no abre. Y yo, mi nota, llamo a Alexis. Alexis, tú tumbaste la nota. No, claro que no. Ya, ya sé lo que pasó. Cuando yo llegué a esa fiesta de Navidad, nadie me hablaba. Fue la peor Navidad para mí. Yo fui bien linda para tratar de con mi outfit sentirme mejor. Pero pues ya, ya de ahí para adelante toda mi relación se afectó un poco con mi círculo. Tú sabes que aquí yo pienso que tenemos un ambiente de trabajo bien mierda para como que el pago a Halloween, como que todo es a la casa. Por ejemplo, estamos grabando esto a dos días de Halloween. Halloween nos hicimos una puñeta excepto cinco minutos antes de prender la cámara. ¡Ah, buscate una peluca! ¡Ah! No hubo un ambiente halloweenisco real fuera del podcast. Lo mismo con Navidad. Yo pienso que deberíamos hacer como, aunque sea un intercambio de regalos. Deberían. Algo chévere. Anyway, me gustaría empezar hablando del primer párrafo de todo el libro. Ok. Porque me siento identificado. Yo viví esto también. La mamá de Kilsi. ¿Kilsi se llama? Kilsi, sí. La mamá de Kilsi dijo que soy una malhabla. Aunque Kilsi, mi amiga, me lo contó como Sina, la verdad es que me sentí un poco mal. Nunca me habían dicho eso. Y, by the way, tú, el propósito, creo yo, de toda esta introducción es tú decir que estás tratando de no hablar malo en el resto del libro. En el libro, exacto. Para que sepan, no hay malas palabras. Pero tú eres una malhabla en persona. Ajá. Cuando escribo. Hablando. Yo dos o tres palabras, pero no es mi... Frente a mis papás, por ejemplo, yo no digo malas palabras. Por respeto. Pero con mis amigos de vez en cuando. Cuando escribo, yo no las siento malas. So, todos mis libros y Jebos, que es un sin de diez cuentos, Jebos tiene muchas malas palabras y tiene mucha bellaquera. Porque es de eso, es de Jebos. Y eso es lo que esa señora leyó, que dice que yo soy una malhabla. Y como sí me sentí... Ah, ella leyó un texto tuyo. Sí, esto es la mamá de una amiga mía, que mi amiga le compra mis libros. Le compra todo lo que yo haga, cualquier cosa, o si yo lo subo en internet, lo que sea, esa señora va a consumir mi trabajo siempre. So, ella se goza la pieza literaria, pero tenía esa crítica. Pero ojalá y pueda ver esa amiga tuya. Sí. Y pues como si me dolió un poco, cuando empiezo a desarrollar esto, dice, pues no voy a usar malas palabras, para que tú veas que yo te puedo hablar y te puedo escribir sin hablar malo. Pues te voy a contar algo. Lo mío es bien, bastante diferente, porque yo era un niño. Estaba como en sexto grado y me invitaron a... En mi casa siempre se habló malo. Como que cuando yo iba a un lugar, en la escuela pues te enseñan, mira, o sea, yo reconocía el poder de las malas palabras. No es porque tengan un poder de convencimiento ni nada, es porque te regañan. O sea, el hecho de que tú hiciste esta palabra y me regañaron aquí. Ok. So, hay algo importante con estas palabras. Es mala. Pero en mi casa, mi papá es bien mal hablado. O sea, al día de hoy papi entra aquí, papi se pasa mal química, tío. Y él disfruta de decir una mala palabra. Y hay actores. Yo que me gusta mucho estudiar actores y carreros de Puerto Rico. Nadie suelta un puñeta tan bien como un René Monclova. Claro, yo tengo un poema que yo tuve que cambiar casi la estructura porque la única palabra que cabía era puñeta. Y yo, oh, no quiero poner puñeta. Tuve que explorar y dejarlo descansar hasta que en algún momento yo iba a saber cómo expresar eso mismo sin decir la palabra. Pues cuando yo era niño me invitan a este cumpleaños. Un cumpleaños de una niña. Ella vivía en unos huecos y estábamos en la piscina como del complejo. Y yo siempre escuchaba chistes de los adultos, amigos de mi viejo. Mi viejo mismo y los repetía. Y estaba contando chistes con palabras bien al garete. Y me acuerdo que había un chiste que dudo mucho que este lo haya cogido de mi papá porque es bien infantil. Pero era algo de que el elefante se mete la trompa en el culo. Y todo el mundo se rió. Yo me sentí bien de mi chiste. La pasé brutal en el cumpleaños. Se acabó el cumpleaños. Brutal. Todo ese corillo no me invitaron a más cumpleaños porque una mamá se quejó de mis palabras. Claro. Y me acuerdo, o sea, en ningún momento yo dije, voy a dejar de hablar malo. Yo siendo un egocéntrico, dijo, qué gente más pendeja. Pero me identifico con adultos diciendo, tú eres bien mal hablado, eso está mal. Ajá, y no está mal. O sea, cuando yo uso una mala palabra, no la estoy metiendo ahí porque me dio la gana. Es que en ese momento esa era la manera en que yo me podía expresar. Es la palabra que yo necesitaba para explicar eso. Como si hablamos en nuestro día a día. Y otra cosa, la palabra mal habla la escribes mal habla con acento en la A. Sí. ¿Cuándo tú crees que empezó eso de escribir como hablamos fonéticamente? ¿Quién habrá sido la primera persona? No sé quién fue la primera persona. Me imagino que las redes tienen mucho que ver. Yo por lo menos desde que hacía mis columnas me ha gustado integrar eso. Ok. Pero allá en el periódico, por ejemplo, tenía una correctora. Que si veía que yo estaba abusando de eso, pues era como que girl habla bien. Pero ya en los libros y en las redes, tú puedes poner tus propias reglas para mí. Sin alejarte de lo que está correcto, ¿me entiendes? Porque tampoco vamos a hacer un disparate. Sí, pero aquí tú hasta hace un truco que no había cachado, que es la palabra mal hablar está en italics. Claro. Es como que está mal escrita, pero yo sé que está mal. Te lo voy a demostrar cambiando la tipografía. Todas las veces que hago eso están itálicos. Para que sepan que no es un disparate que sí sé. Ok, pues quiero ponerle a la gente. Me encantaría hablar de boxeo contigo. Tú nos ayudaste en Choque Controversial. Trabajaste o trabajas todavía con Top Rank. Sí, yo trabajo con Top Rank. Yo estoy envuelta en boxeo desde que Verdejo peleaba, desde 2013. Ok. Después, 2014, cubrí la pelea de Cotto versus Martínez en Nueva York. Y ahí cuando yo escuché al señor hacer, let's get ready to rumble, ahí yo hice, yo necesito trabajar en boxeo. No sé cómo lo voy a hacer, pero yo voy a hacer esto. Y de ahí para adelante, pues he podido trabajar con Manny Pacquiao. Trabajamos la pelea este fin de semana de Tyson Fury y en Gano. Yo la trabajé desde acá, pero para nosotros en las redes eso fue gigante. Tuvimos recientemente Oscar Valdé y Navarrete. Sander va a pelear el 9 de diciembre, en tres, cuatro semanas. Entonces tenemos show todo el tiempo. Pero para yo llegar aquí, o sea, yo he trabajado show gratis. Yo he hecho mucho MMA también. Ha sido, el boxeo ha sido bien importante en mi carrera y es donde me quiero quedar, además de seguir escribiendo y eso. Tú que eres una cuenta cuentos, me imagino que es un poco lo que me ha atrapado a mí también, que es que las peleas, por la naturaleza de una pelea, ya viene con un cuento integrado. Claro. ¿Eso es lo que te apela? Me gusta todo. Me gusta la parte de la historia, pero es gente como nosotros quien monte esa historia. Porque si no, tú tienes dos chamacos peleando que no sabes quiénes son. Por ejemplo, yo tenía que antes entrevistar a los peleadores y yo recuerdo que se entraran a golpes en el pesaje y que su entrenador fuera donde vi y me dijera, esto es culpa tuya. Es culpa tuya porque tú eres la que monta las historias de ellos. Y yo, ok, perdón. Pero aunque me gusta eso, también me gusta el aspecto de atleta. Yo fui atleta creciendo. Yo tengo mucho respeto por los atletas, por ese esfuerzo, porque no hay nada como el boxeo. El boxeo tú no lo puedes jugar. Cada vez que tú entras a un ring tú te puedes morir. Y eso no es un chiste. Los veo lo más cercano a los gladiadores de antes. Para mí eso es el boxeo. Me gusta el área también de producción, de producir un show que no existe hasta llegar a escuchar la gente gritando porque hay un tipo botando sangre. Es casi barbarismo. Un barbarismo que me encanta. Yo llegué a mi casa con gotas de sangre y yo tuve la mejor noche de mi vida. Eso es todo. Es la historia, pero es la pelea y es las personas que te encuentras en el camino también. Ok, yo les voy a poner a continuación un cuento que está grabado. Está fenomenalmente producida la grabación porque tiene unos sonidos, pero tiene que ver con boxeo. Pero antes quiero recordarle a nuestra audiencia que hay un lugar bien especial, tanto físicamente como nuestros corazones. Me refiero, por supuesto, al 24 Marketplace. El 24 Marketplace es el sport bar más duro de Puerto Rico. De hecho, si estamos hablando de boxeo, tú puedes ver todas las peleas. Puedes ir a verlas allí. Como nosotros usualmente frecuentamos el 24 Marketplace, la naturaleza de nuestro jangueo en el Marketplace es usualmente un jangueo antes de un choliseo. Pero en una ocasión le pichamos al choliseo y dijimos, vamos a quedarnos aquí. Así que todo puede pasar ahí after party en el 24. Y yo hablo del choliseo porque estoy refiriéndome al 24 Marketplace de aquí, de la avenida Chaldón, por Plaza de las Américas, cerca, ¿verdad? Físicamente del choliseo. Pero hay un segundo 24 Marketplace en la avenida Isla Verde. En Isla Verde. Visítalos. Diles que Chente te mandó, ¿verdad? Disfruta de su gran surtido en cerveza, licores, pizza y comida de todo tipo. Hay un mini mart. Y pásala brutal en el 24 Marketplace. By the way, ellos son los encargados de un montón de barra, en un montón de eventos deportivos alrededor de Puerto Rico. Ellos siempre están buscando cómo crecer su equipo de trabajo. Si tú estás interesado en comunicarte con ellos, escríbeles vía DM en las redes sociales o comunícate llamándolos al 787-920-2424. 787-920-2424. Gracias y un saludo al 24 Marketplace. Ok. Esto es raro para ti. Voy a poner el audio. Que lo escuches. ¿Has hecho esto antes? Como que alguien, ¿has visto a alguien escuchando, has escuchado esto con otra gente? Con mis amigos, pero en momentos en que yo todavía no estaba tan segura de estos audios, era como que, escúchalo, pero no me gusta esto. Con otro vibe. Y ahora que hice la paz con ellos, que me gustan, es diferente. Ahorita verte escuchando algunos, estaba temblando por dentro, pero con mi ropa grande no se nota. Ok. Pues estábamos hablando de boxeo porque este cuento trata de boxeo y se llama El Cotman. Bien peinado. Humedece su cabello negro y lo embadurna con la misma marca de gel a la que le ha sido fiel por los últimos 20 años. Lo peina hacia atrás y los pelos se le pegan a su cabeza. Las líneas perfectas que traza el cepillo son la muestra del cuidado con que se prepara. Nunca lo he visto sonreír. Es cordial con todo. No es el borotoso. Su mirada me deja saber que es una persona a la que no se le debe mentir. Su tranquilidad parece haber nacido de días oscuros. Sin tener pruebas, sé que ha visto hasta conjuros. Se dedica a limpiar y curar las heridas de los peleadores. Desde la esquina del cuadrilátero está atento al desarrollo de los combates para detener cualquier sangrado que se pueda interponer entre la pelea y el espectáculo. Es Cotman de profesión, por lo que algunas noches termina con gotas de sangre sobre su camisa. A veces son más que gotas. Una vez, tras una pelea sangrienta, su ropa estaba llena de rojo. No tuvo con qué cambiarse por lo que así, lleno de sangre ajena, caminó a su departamento. Al pasar la esquina de su calle, un camarada gritó, hoy sí que parece carnicero. El Cotman continuó a cabizbajo. Le gustaban los animales. Más nunca olvidó llevar una camisa limpia en su mochila. Mochila en la que cargaba la foto de la mujer más hermosa que mis ojos han visto. Tiene el cabello largo y tan oscuro como la tierra recién mojada. Labios gruesos que no sonríen. Piel morena, de un color más canela que la piel de él. Su mirar caiga una historia que no sé siquiera sabe. Vestido con una camisa blanca y pantalones negros, el Cotman llega a la arena y le informan cuáles son los boxeadores a los que tendrá que sanar entre asaltos. Los de la esquina roja o la esquina azul. Esta noche que el esnarro le tocó la esquina azul. Sin detenerse para hablar con los que reconocían su presencia y los saludaban con la mirada, caminó entre la gente y con su bulto en la espalda llegó a un pequeño cuarto que servía de camerino antes del comienzo de la cartelera. Comenzando un ritual, se quitó la mochila de la espalda, sacó una t-shirt y la estiró lo mejor que pudo sobre una silla de metal que estaba cerca. No le gustaba andar con la ropa estrujada. Cubrió una pequeña mesa con una toalla blanca y encima organizó sus instrumentos de trabajo. Lo hizo sin prisa. Lo sacó del bulto uno por uno. Vaselina para que los golpes resbalen y evitar sangrados. Guantes de látex, color negro para que no se vea tanto la sangre, una plancha de acero para controlar la hinchazón y tapones de algodón para manejar el sangrado nasal. Enseguida, del bolsillo de enfrente del bulto, sacó la foto de la mujer. Puso la mochila en el piso y sujetando la foto, caminó a la esquina del cuarto y se arrodilló. Hincado, sostuvo con sus dos manos la foto de esa mujer que nunca sabré quién es, pero que parece ser la merecedora de un amor demasiado puro. Miró la foto y, sosteniéndola tal cual se le ruega a un santo, cerró los ojos y rezó. Eran rezos tan bajitos que no se escuchaban. Yo no los escuchaba. Tal vez sí se escuchaban. Ella los escuchaba. También él. Tal vez Dios también. El Codman le rezó a esa mujer y nosotros, simples mortales, jamás sabremos lo que le imploró. No conocemos ese amor. Él la beatificó. Ok. Cabrona, tú viste algo. Esto es alguien. Tú estás contando algo que tú viste. Es un señor que en ese momento nunca había hablado con él, pero lo había visto. Es un Codman. De Top Rank. No, yo lo he visto en eventos que trabajo en Los Ángeles. Ok. Pero lo conocí cuando hicimos los shows de Ring City aquí, que hicimos un show en Viejo San Juan. Él era de uno de los Codman. Lo viajaron. Creo que él vive en Texas o algo así. Y yo nunca hablé con él. Yo solo lo miraba. Y él sí tiene una t-shirt de una mujer. Y sí saca la foto y reza. Y lo veía así. Lo veía como lo describí. Todo lo que yo veía era lo que yo veía. Lo que escribí es lo que veía de este señor. Meses después, que ya mi libro está listo para salir, yo estaba trabajando, comprando los pasajes para un show. Y me dan un número de teléfono y es este señor. Y lo conozco. Y entonces estoy conociendo a una persona que es amable y que quizás no es tan similar a lo que yo escribí. Pero en mi mente yo ahí, ya yo no puedo cambiar quién tú eres. Ya tú eres este personaje en mi libro. Ya existes y punto. Pero sí, sí lo veo. Y creo que quizás será su hija. No sé quién es esta persona a la que él le reza. Tú, obviamente, estás súper pendiente al detalle. Y pienso que este cuento es perfecto porque todos los párrafos importan. Todos los párrafos son bien importantes porque el primer párrafo hablas de él y de su pelo y de su gel y de la tensión que tiene con su cabello. Que ya es un ritual que quizás él no está tan pendiente, pero lo tiene bien cuidado. Como un Cotman debería ser. Casi calado. Un Cotman no puede... Un Cotman es un tipo de detalles. Y yo no había percibido algo tan obvio, que ahora cuando lo leí es la primera vez que lo analizo. Que el Cotman no espera a ver el peleador de cerca en la esquina para decir, ok, hace falta vaselina aquí, hace falta meterte el Q-tip por la nariz. Él está mirando la pelea y decir, ya, se jodió el cachete. Se jodió la ceja izquierda. Del Cotman depende el peleador. O sea, mientras mejor sea tu Cotman, más tú vas a durar en esa pelea. El mejor es Stitch Duran. Lo puedes buscar en la red de Stitch Duran. Y cuando tú llegas a la esquina de Stitch, ya él tiene en la mano todo lo que él va a necesitar para curarte eso específico. Te lo juro que no sabía que él se llamaba Stitch Duran. Pero cuando estaba leyendo el cuento, yo me estaba imaginando a este individuo. A este individuo. Él trabaja con UFC también. Ajá. Y él contó, como lo contó reciente en una entrevista que hizo en el podcast de Marco Antonio Barrera y el Terrible Morales. Y él habló que en la UFC, como que al principio no sabían bien cómo bregar con los Cots. Y le echaron agua por encima a un chamaco mientras él lo está curando. O sea, de momento no lo estás dejando sellar las heridas. O sea, y él es importante. Él ha salido en películas. Él es una estrella. Y en todos los shows de Top Rank, o la mayoría, él está. Ok. Hay una página. La paz es que no la encuentro. Pero ese no es él, para que sepan. No, no, no. La historia no es de Stitch Duran. La historia no es de Stitch. By the way, antes de ir a una foto que quiero enseñar de unas tetas, ¿por qué decides incluir, ¿cómo se llama esto? Los audios. Audios. Primero, que estoy consciente de que estamos en época de inmediatez. Por eso también todos los párrafos son importantes. Porque no tengo tiempo de perder el tiempo porque la gente no está consumiendo así. Y parte de mis proyectos es cómo saco los libros o las letras de lo impreso. Porque tú no siempre lo vas a comprar. A mí me gusta imprimir porque yo vengo de periódico. Y porque para mí imprimir es un lujo. Y porque los libros me parecen románticos. Y es que igual das una flora, igual das un mensaje. Pero en los audios, sin que tú pagues nada, tú puedes escuchar ya lo que yo hice. El primero que me mandó a hacerlo fue Idle. En verdad, vine aquí un día y me dijo, tienes que hacer un audiobook, qué sé yo. Y le piché yo, no. Y después vi tu entrevista con Don Francisco y vi que Don Francisco grabó su propio audiobook. Y pensé, Don Francisco está modernizado. Y yo sigo insistiendo en que me compren el libro y es la única manera de tú consumirme. ¿Sabes qué? Un buen ejemplo de un audiobook bien cabrón. George Carlin, el difunto comediante, le escribieron una biografía. Pero la biografía está escrita en primera persona porque es basada en entrevistas que un escritor, que ahora mismo se me escapa el nombre, le hizo. Sobre el libro parece que es una autobiografía. Y el audiobook lo grabó su hermano, que tiene una voz súper parecida. Ya. Y es como que, Don, George Carlin me está contando su historia. Es bien poderoso. Yo soy una persona de audiobooks. No, yo sé porque lo he visto en tus entrevistas. Y después de eso, fui al doctor undí, mi doctor me va a hacer. No, porque yo lo que yo consumo es audiobooks. Y dice, ok, ya tres personas me lo han dicho. This is it, let's do it. Y hice una selección. Una selección, no porque estos fueran más importantes que otros, sino como que cuáles recogen la esencia del libro. Sin yo tener que hacerlo todo y que sean más cortos. Pues el único largo ahí es la rutina que dura seis minutos. Y primero fui al estudio de un amigo en Calle y hice Cicada. Y en verdad eso fue bien bueno porque yo nunca había grabado. So, hacerlo con alguien que conozco y poder cometer errores, lo grabé todo. Fue una buena experiencia. Y de ahí se los envié a Angelo Torres, de más estudios. Y Angelo me hizo, vente aquí, vamos a grabarlos mejor. Y me recibió en su estudio y en algunos me decía cómo hacerlo. Eso tuvo que ver con cuándo sacarlos porque hubo uno, por ejemplo, Misiva, que es una carta a mis muertos, siendo hoy día de los muertos. Me decía, lee lo más lento. Y yo, no, es que esto va a esta velocidad. Y él, lee lo más lento que va a quedar bien. Y en estos días yo lo vuelvo a escuchar y yo, como sabe ese Angelo. Sí. Qué bien quedó. A veces es bueno que alguien de afuera... Claro, pero al momento yo lo escuchaba y todavía yo no estaba convencida. Por eso no habían salido todos los audios, porque quería que me encantaran a mí. Y es algo tan nuevo en mis proyectos que me quería sentir bien segura cuando saliera. Vamos a escuchar Oda a mis tetas. By the way, antes de escuchar Oda a mis tetas, háblanos un poco de esto. Eso fue durante Santurcele, pero no fue parte de Santurcele. Es que se puso esos mismos días. La Oda a mis tetas nace un poco de la canción de Álvaro Díaz y P.J. Sinsuela, Oda a las tetas. Cuando esa canción salió yo estaba en el periódico todavía. Y yo, eres tú, tipo, ¿qué es esto? Me acuerdo que ni me gustó esa canción. Los amo a los dos y son mis amigos. Y al momento yo odiaba esa canción. Y pasaron los años y yo, ¿sabes qué? Las tetas sí se merecen una oda. Y pues empecé a escribir esto. Esto yo lo tenía para Jevos, para otro proyecto. Pero le faltaba, no nació. Y para este, sí, me gusta mucho. Explora desde cuando no me gustan y no estoy cómoda con ellas y me pesan y por mis tetas no me puedo poner la ropa que quiero. Hasta el final de ese me gusta mucho. Que dice, devota el santo por su obreola y no la areola de ustedes. Ok, esto a diferencia del Cotman, que era un cuento, esto es una poesía. Es una oda, sí, es poesía. Vamos a escuchar esto. Oda a mis tetas. By the way, todo esto está gratis en lacarlafigueroa.com. Ah, y el dibujo de ese mural, literal, son mis tetas. Ok. Me tomé una foto y me encerré y las dibujé porque me estaba quedando en casa de un amigo en su estudio en México y no podía dibujarlo en su casa porque él estaba allí. Yo pues no, un día él me dice, mira que viene una jevita y pues no puede estar aquí. Y yo, ok, perfecto. Me fui a un hotel y ahí me hice un shooting de mis tetas y las carqué y las puse en el libro y después las agrandí y las puse en el mural. Ok, tenemos que hablar un poquito más de esto. Tú estabas quedándote en casa de un pana. Sí, porque acuérdate que yo estoy en Puerto Rico ahora, pero yo me paso en México y en Los Ángeles y cuando, ahora estoy bien, pero no siempre he estado bien económicamente. So, me he quedado en los pisos de mis amigos y esas cosas y en este momento estaba de arreguindad. Por eso hay un cuento que dice, o un ensayo que dice, algo de mi amigo que me está dejando de vivir de arreguindad en su casa. ¿Qué uno aprende viviendo así? Vivir con poco. Yo vivo con bien poco, yo no gasto dinero. ¿Qué es un ejemplo de, algo que tú dijiste, diálogo, cabrón, chequéate esto. Esto fue, yo hice esta movida de ahorro y no lo podía creer. Bueno, es eso, es siempre dormir meses en el piso, meses, meses, meses en el piso, pero eso me permite hacer lo que era. Lo que era como, ah, cobré un poquito, me voy sola para Oaxaca. Y me iba sola porque, pues, gasto menos al sitio más barato que consiga y estoy tres días frente a la playa rezando que nadie me secuestre. Ok, vamos a ir a oda mis tetas, pero es que me quiero quedar aquí un rato más. Porque, obviamente, el hecho de que tú trabajas en boxeo siendo mujer, o sea, tú eres una badass. O sea, el hecho de que tú viajas sola, que, by the way, todas las mujeres deberían viajar solas. Pero estoy seguro que hay un montón de mujeres que quizás no se atreven, porque, no sé, te ven por su seguridad, que es súper válido. Pero si tú no hubieses tenido este background de este ámbito bien, dos tipos o dos mujeres se van a arrancar las cabezas allá arriba. Esa influencia que tú digas, puedo quedarme a vivir o pedirle ayuda a un varón, quedarme aquí, ¿sabes qué? Voy a viajar a Oaxaca y ver cómo es eso. Tiene que ver, tiene que ver que siempre ando con gente rough, por así decirlo, y que yo tampoco le puedo bajar, ¿me entiendes? Es decir, vamos a ser todos motherfuckers, vamos a ser todos badass. Ok. Yo sí ando así. Pero también mi personalidad. Yo crecí viajando, yo era esgrimista, yo fui esgrimista desde los 10 hasta que me aceptaron en la universidad. Entonces yo me pasé viajando literalmente sola con el equipo de esgrima. Para mí estar lejos de mi casa... Es la que hay. No, es lo que se siente raro yo estar aquí. Estuve un mes en Puerto Rico, yo caigo en crisis. Porque no estoy acostumbrada. Y pues el desconocimiento te quita el miedo. Entonces a veces vas a llegar a una ciudad que puede ser peligrosa, pero como yo así me voy sin hacer mucho research, porque todo va a decir que me va a pasar algo. Pues no ando con mucho dinero en los bolsillos, aprendo que tan pronto cojo un Airbnb en un área, trato bien a decir el de los tacos, el que lava la ropa, a toda esta gente que sepan quién yo soy. Que si un día ven que a mí me pasa algo, se preocupen por la chamaca que venía y decía buenos días todos los días. Tú te dependes de la gente a tu alrededor. ¿Y te han asaltado alguna vez? No, nunca me ha pasado nada malo. Ok, vamos a escuchar. Señores, oda a mis tetas. Y ahora, una oda a mis tetas. ¡Qué bonitas están hoy tetas! Siempre están ahí para mí, no me dejan controlarlas. Con ciertas ropas se inquietan, inevitable que salgan. Me gusta tenerlas libres, aunque eso haga que se caigan. Mujeres en mis dos lados tienen tetas para repartir, por lo que está de más decir que a mí me tocó lo mío. Aún no debe usted asumir que siempre las comprendí. La camisa me aprieta, el brasil me incomoda, en el vestido me guindan y en la espalda me pesa. He gritado que me molestan, estas jodias tetas. Perdón, no estaba lista para entenderlas. Pero qué bonitas están hoy tetas. Nacieron para ser grandes, quiera yo o no quiera. Las quería pequeñas, como que nepas isleñas. Eso nunca pasó, no pude hacerle eso a ellas. Hoy me duelen y andan crecidas. La regla arregla su salida. Ellas me advierten, gracias. Mi cuerpo se honra a encargarlas. Recién las vine a apreciar. Recién hice la paz con que son mis tetas y las voy a amar. Tienen dos o tres pelos que antes me daban pena. No importa, es tan bella, esos pelos son parte de ella. Reaccionan al frío y al tacto de marco. Tienen su propio ritmo, bailan mientras yo canto. No fallan en mis andanzas. Son únicas y las únicas que conocen a todos mis jebos. Perdón por el feo, agradezco el silencio. Repito, qué bonitas están hoy tetas. Son complicadas, pero me gusta su simpleza. No me hacen mujer, me complementan. Son prueba de mi linaje de mujeres guerreras. Debo estar santo por sobre hola y no a la área hola de ustedes. ¿Estamos al pedir perdón tres veces? Sé que no la he adorado como merecen. Por eso rezo esta oda mi teta que escribí hace unos meses. Ok, esto está cabrón, by the way. Admirando la selección del órgano, el eco, tú estás como en un templo. Sí, como un... Oh, exacto, oh, exacto. Me lo imagino así como esa es mi predicación de ese día. Porque las odas, recuerda que son una celebración de algo. Vienen de los griegos. Pero como lo grabamos y como yo me lo imagino, es así como en el altar, en el púlpito. Me lo imagino como una iglesia católica más así, diciéndolo. Y por eso tiene eco. Porque si celebramos así, y por eso es que al final dice, devota al santo, pues devota a mis tetas también, ¿por qué no? Devota al santo por sobre hola y no a la abre hola de ustedes. Explícame esa pregunta. Devota al santo por sobre hola y no a la areola de ustedes. Bueno, pues porque abre hola y areola, primero que riman, se me hacía muy bonita esa oración. Y pues eso mismo, si somos devotos a tanto santo, a nuestra religión, somos devotos a tanto, pues también seamos devotos a nosotras, a nuestra cuerda, a nuestro cuerpo, a lo que somos. Y cuando tú dices, me voy a meter aquí en unknown area, pero cuando tú dices, ¿verdad? Más o menos en el medio del poema, que tú querías tetas pequeñas, me parece que históricamente, ¿verdad? Las niñas quieren tetas grandes, creo yo. Y lo que pasa es que, ok, cuando yo llegué de Ohio, y mientras yo era atleta, yo subí y bajaba mucho de peso. Porque tú tienes que hacerle el peso en el grima. No, pero para mí, coaches era un problema que yo engordara. Ok. Y entonces, cuando yo llegué de Ohio, estaba bien gorda. Y cuando estaba gorda para mí, y pues tenía las tetas bien grandes, y las odiaba. Y veras, pero era yo, era que yo no me sentía bien conmigo, yo no sabía eso en ese momento, ¿me entiendes? Ahora, como adulta, digo, ah, pues no eran las tetas, era que tenía problemas emocionales. Pero en ese momento, eso era lo más que yo odiaba de mí. Y por eso, cuando salió esa canción de Álvaro Díaz y P.J., yo odiaba esa canción. Porque yo, estos no saben lo que es tener unas tetas que pesan. Lo que es tú querer ponerte una tank top y no poder. Y era otra época para mí. Y ahora, que me caigo bien. Ajá. ¿Me entiendes? Pero en ese momento, yo, perdóname, en ese momento yo quería hacerme cirugía, y yo sabía cuánto costaba. ¿Querías quitártela? Me la iba a quitar. Y pues eso no pasó, porque me da miedo que me pongan en, ¿cómo se llama? Cuando te ponen a dormir. La anestesia. La anestesia general, esas cosas me dan miedo. Por eso, piché. Y porque me aprendí a querer más. Pero, pues sí. Tú sabes que yo... Vero siempre habla desde ese momento de quitarse el brasier como algo bien cabrón. Eso es lo mejor. Sí, obviamente yo nunca he entendido eso, hasta la época de las mascarillas. Y al momento tú llegabas tú casi de... ¡Ah! Es lo mismo. ¡Dios mío! Ustedes tienen mascarillas en las tetas toda la vida. ¡Qué tostón! Es lo mismo y por eso dice, como que siempre las tengo sueltas aunque se caigan. Porque, ¿tú sabes que yo voy a un sitio importante? Porque si me pongo brasier. Ajá. Voy a una boda. Ajá. Como que ustedes... Hoy tengo. O sea, hoy tengo, tú sabes que hoy tengo brasier y lipstick. Sobre todo, hoy ando de gala. Pero en general, eso es como ha sido siempre parte de... No de mi... Quizás de mi issue, sí. Y aquí pues lo celebro y lo dejamos ir. Tú sabes que mi sobrina, un saludo a mi sobrinita bella, preciosa Vera, hace esgrima. Sí. Y me encanta que haga esgrima porque es un deporte de combate. Están peleando. Claro. Y pues me imagino que eso desarrolla en ti un poquito un killer instinct. Claro. ¿Cómo tú descubres el deporte de la esgrima? ¿Hay videos tuyos en YouTube haciendo esgrima? No, no hay videos. En verdad era porque quería ser gimnasta. Y en Carolina está la Escuela de los Deportes. Y no me aceptaron en gimnasia porque ya estaba muy vieja a los 10 años. Y me dijeron, bueno pues hay esgrima, ese es el deporte que queda disponible. Y mi mamá me dijo que eso era como el zorro. Y yo, bueno pues ok, eso es lo que hay. Y yo empecé ahí y nunca me fui. De verdad, fui buena desde el principio. De verdad. Sí, era buena y los nacionales y todo eso, me iba bien. Y mis papás se envolvieron mucho. O sea, yo no, mis papás en sus peores momentos nunca faltaron a una competencia mía. Y eso era bien importante. Y al día de hoy, que lo que hago es coger clases de boxeo de vez en cuando, lo uso. Y también en mi vida pues tengo un poco de... Yo te puedo confundir bien fácil porque en esgrima yo te voy a hacer una finta de que voy por aquí, voy por allá. Eso yo lo voy a aplicar en casi todo. ¿Cómo es la defensa en la esgrima? Porque tú no puedes bloquear. Bueno, bloqueas con tu espada. Tienes números. Pero son cuarta, sexta y por aquí no va a entrar. Entonces yo te puedo provocar a que tú me tires por aquí y cuando te vayas a hacer pap, me voy por el otro lado. Y vas por ahí jugando. O te hago así con el cuerpo y ya yo veo que eso es lo que tú haces. Ah, pues ya yo sé. Que yo me voy a mover con mi cuerpo y al final te voy a cambiar la dirección de la espada. ¿Hay alguna ciudad o hay algún lugar en el mundo en donde la esgrima es como bien popular? En Italia. Sí, hay superestrellas que viven de la esgrima. Como que salen en Dancing with the Stars, Italia. Esgrimista. Esgrimista. Hay una que se llama Valentina Vesali. Ya es una señora. ¿Cómo se llama Valentina? Valentina Vesali. Creo que lleva dos setas Vesali. Ella ya era señora cuando yo competía. Preciosa. Y ella es bien famosa. Ok. Y ahora, ahora... O sea, tú no le puedes decir a mí que esta tibana es una competitiva enferma con esta cara. Chacho ya ha ganado las olimpiadas muchas veces. Y ahora que trabajo más con atleta, veo también lo que me faltaba a mí para ser mejor. Que era otra época en la que solamente entrenábamos esgrima, solamente entrenábamos el deporte. Ahora yo reconozco que es que faltaba mucho. Como que pesa. Ajá. A integrar otros deportes. Por ejemplo, hay boxeadores que están cogiendo clases de baile. Porque un boxeador que no sabe bailar no sabe boxear. ¿Me entiendes? Tú tienes juegos en los pies. So, detalles que quizás no pudieron haber hecho mejor. Tú, ahora mismo, una joven boricua que está entrenando esgrima, ¿exploran otras disciplinas? Ahora no lo sé en Puerto Rico. Sé que en el equipo de Estados Unidos lo veo en las fotos y eso que se pasan haciendo un par de cosas. Que tienen entrenamientos completos. Son atletas desde que se levantan hasta que se acuestan. Esa no es necesariamente la realidad del atleta en Puerto Rico tampoco. Pero ahora, ahora mismo, no sé cómo está el atleta en Puerto Rico. ¿Qué crees que hace falta en Puerto Rico para popularizar el boxeo a lo que era quizás hace 20 años? Yo creo que sigue siendo popular. Creo que lo primero que hay que hacer es hacer la paz de con que no vas a tener otro Tito Trinidad, no vas a tener otro Miguel Cotto. La gente no se repite, ni en el boxeo, ni en tu vida. No se repite. Cuando hagan paz con eso y empiecen a recibir los atletas nuevos como son, que son representantes de tu país, bueno, malo, como sea. Creo que ahí va a haber un boom. Por lo demás, es seguir haciendo espectáculos, seguir haciendo show. Porque yo no veo el boxeo en un mal momento mundialmente. El boxeo está en un momento brutal. Si no, los influencers no estuvieran en el boxeo. O van a ir a donde no hay oportunidad. Hay peleadores buenos en todas las ciudades. Hay peleas todos los fines de semana. Yo tengo semanas que yo tengo que trabajar. Perdón, no los trabajo todos, pero que yo sé que hay boxeo de jueves a martes. Porque en Japón y en China, en todos estos sitios, se hace boxeo lunes y martes. So, boxeo hay. Los medios le están dando exposición. Hay que ponerse a pelear y no que hay. ¿Qué te pareció? Yo hablé mierda de Francis Ngann y Tyson Fury. Yo dije, como yo no voy a comprar esa mierda. Y todo ese, toda esa oración de yo no voy a comprar esa mierda, se basó, porque yo estaba entusiasmado. Pero cuando vi unos videos comparando como Tyson Fury le daba los pads versus Francis Ngann le daba los pads. Yo dije, cabrón, a Tyson Fury, a Francis Ngann lo van a matar. Pero estaba ese sábado en casa, estaba ese sábado en casa y empezó temprano, porque eso era en Arabia Saudita. Y dije, no estoy haciendo una puñeta, vamos a comprar la mierda esta. Qué bueno que compré ese pay-per-view. Qué bueno sorprenderse. Qué bueno equivocarse. Qué bueno ver al, que nadie creía en él, noquilar a, tumbar a su rival, al favorito. Toda esa semana fue increíble. O sea, eso, para empezar, eso marcó el inicio del billet season. Que es que esa ciudad, Riyad, en Arabia Saudita, abre las puertas al público del mundo con eventos espectaculares todos los días por meses. Ok, so este es el inicio. Todos los días. Estos son unas olimpiadas. Es, hay entretenimiento, puede ser música, puede ser deporte. Ellos van a abrir, lo puedes buscar, Riyad Season. ¿Cómo se escribe Riyak? Riyad, R-I-J-Y. Ajá. Riyad y Season. Season. Season de como temporada. Riyad Season. Riyad Season. Ah, wow. Ah, es Riyad con Y. So, por eso, si es que aquí no veo. Por eso es que fue un evento tan grande para empezar. Fueron todas las leyes. Con razón, me explique eso tanto, porque yo decía que muchos de los fucking comentaristas estaban hablando que si del príncipe, el reinado. Oye, gracias a los, qué sé yo, emigratos. Mucho enfoque. Mira, ahí tiene a su señoría, al lado de Cristiano Ronaldo. His Excellency. Ajá, a su excelencia. Obviamente, nosotros estamos en el otro lado del mundo. Yo estoy totalmente. No, esto es bien, yo sé que es allá, pero esto es bien importante lo que pasó. Porque, todo lo que lleva a todo el mundo, las otras compañías tratando de hacer, de hacer conciertos y peleas, nunca quedaba bien. Esta gente acaba de enseñar que tú lo puedes hacer, obviamente si tienes dinero infinito. Claro. Porque gastaron mucho. Pero el que puede, puede, ¿no? Y pues sí, llevaron todas las leyendas del boxeo. Eso nada más le dio una validez a ese show. Que tú sabías que Francis nos iba a ir a tirar ahí cuatro puños pendejos. Que a lo mejor lo vimos hacerlo menos bien en los videos antes. Pero él sabía lo que estaba haciendo. Y está con Mike Tyson. So, tú sabes que Mike Tyson no se va a parar al lado de un bobolón. Por eso nada más yo sabía que no podía ser mala. No sé si viste. Oh, so, la cartelera coestelar. Sí, exacto. El undercard se hizo afuera del venue. Este venue se hizo específicamente para este show. Wow, eso explica tanto. Te voy a enseñar algo. Ellos estaban afuera durante, diría que cinco peleas, pero no quiero decir, no sé el número exacto. So, wow, con razón. Porque yo la compré y vi el espectáculo musical. Eso fue adentro. Entonces yo diciendo, ¿y dónde van a pegar estos cabrones? Y de momento. Pero no viste que el ring salió de abajo. Lo tengo aquí. Sí, sí, sí. Juan, lo he enseñado como en cuatro podcasts, by the way. Juan cabrón está. O sea, esto es un espectáculo niveles super bowl. Y no Becky G, estuvo Little Baby, hubo un rapero inglés. Y de momento está todo el mundo diciendo, a ver, ¿y dónde va a ser la pelea? Y pasa esto. Y el ring salió de abajo. Esto aquí, lo que te está diciendo la producción es, ah, sí, dinero. Ah, nosotros tenemos de eso. By the way, toda esta estrella, Miguel Cotto incluido, Hopkins, Lennox Lewis, Mano de Piedra Durán, Tyson. A esa gente le pagaron una funda. Chico, yo estuve en una reunión que nos dijeron, bueno, ¿qué les gustaría en la alfombra roja? Tengan ideas. Y como que nos quedamos callados. No hay límite, no hay límite de presupuesto. ¿Qué tú quieres? Y yo, cualquier cosa. Sí, lo que tú quieras, lo podemos pedir. Eso no pasa. ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste un show de boxeo con Boller Ilimitado? Cristiano Ronaldo al lado de su excelencia. Bueno, porque su excelencia es el dueño de Almería, del equipo de fútbol. Entonces, él está envuelto en esas cosas. Eso lo vi reciente en su página. Pero todo, las salidas, no sé si viste la salida de Tyson, la salida de Franci, todo era... Pomposo, grande. Ajá. Entonces, es bien loco como influencia en el viewer. Como que, wow, ahí está, ahí está toda esta gente. Pues yo estoy viendo algo, cabrón. Es, es... Causa... Yo creo que es similar a cuando tú ves un video de... Tú buscas algo en YouTube. Y tienes... Se tira varias opciones. Uno busca el que más views tiene. Claro. Como que, claro, que esto debe ser la verdad. O sea, uno alimenta a su pupila con algo de data para agarrarte. Porque le da validez. Ajá. Pues esa validez, ese evento la tenía por todas las estrellas que estaban ahí. No, y al final, la pelea fue buena. La pelea no fue una mala pelea. Francis se nota, ajá, que es de otro deporte. ¿A quién estuviste ganando? Al momento, dije, ¡oh, Francis ganó! Pero después, cuando pues baja CompuBox y los golpes... O sea, los golpes conectados y eso, pues sí parece que ganó Tyson. So, los jueces fueron... ¿Tú crees que se llegó a la conclusión sensata? Sí, y la dieron pegada. Hubo un juez que la dio completa para Tyson. Ese, pues, no. Lo vi, 96... Ajá. Solamente le quitó el round que se cayó. Eh... Pero sí, y además, cuando tú eres la esquina azul, siempre tienes que pelear un poquito más. Yo, esto es un hecho. O cuando estás peleando contra el campeón, te dicen que tú tienes que quitarle el campeonato. Tienes que noquear. Pero en realidad... Ah, bueno, en realidad... Sí, es la realidad, pero no está bien. Ajá. Es como que... Sí, porque el juez es humano. Sí, es buena persona. Pero quién sabe, mira, con la evolución que está dando el boxeo, pasando cosas como esta, eh... A lo mejor ponen cámaras, como en soccer. Ah, y replay. Como en fútbol, perdón. Ahora el esgrima tiene cámaras, tú puedes pedir replay. So, quién sabe, a lo mejor en el futuro, o poner un cuarto juez desde la cámara, no sé. Opciones van a haber. En el futuro van a tener que hacer algo, porque la gente siempre se queda. Hay demasiado disgusto. O sea, todos los meses hay algo que es como... Ah, ah, se va a robar. Pero también eso en el boxeo siempre va a pasar. Siempre. Siempre va a haber alguien que... Oh, ¿qué tal ganó? O como Canelo. Canelo puede noquear a todo el mundo y siempre alguien va a decir que Canelo es una mierda. So, no... La opinión está ahí, es importante, pero cuando tú estás ahí adentro, pues al final es trabajo. Y ellos van a cobrar como quieran. Tyson y Francis cobraron muy bien. Yo no... ¿Cuánto cobró Francis? Yo no sé, Francis, pero yo escuché como algo de Tyson. Yo vi en algún lado 40 millones, pero quisiera buscarlo bien, pero... Sí, que puede que Francis haya cobrado 20. Ponle que yo esté mal por 10 millones, o algo así, la que sé yo. Ok, yo no sé mucho, pero ¿qué pelea tú recomendarías? Si tú... Si alguien va a decir que qué pelea yo debería ver. Pasada. De las viejas. Para decirle, ¿tú quieres ver Buen Boxeo? Chécate este combate. Déjame pensar. Todas las de Sugar Ray que he estado editando reciente me parecen bien brutales por cómo se mueven. Todas las que he editado... Porque trabajo en las redes de Top Rank, solo tengo que editar peleas y las veo. Todas las de Miguel Cotto, me gusta verlas porque veo su proceso, su cambio físico, como atleta, pero también porque cada vez que dicen el nombre de... From Puerto Rico, Miguel Cotto, a mí se me paran los pelos como si eso estuviera pasando ahora. Ahora mismo. Ajá. Vi una de Durán, no recuerdo contra quién fue, pero Durán se volvió campeón el día de su cumpleaños en Nueva York. Y esa pelea es bien importante. Déjame ver cuál más. Y los knockouts de Andy Ruiz. Ok, Roberto Durán, birthday... Esa, yo creo que está en el Facebook, el Facebook que yo topra en español, pues tiene que estar el de ayer o hoy. Debe ser contra Thomas Hearns. Puede ser. Ah, no, o Davey Moore. Dice aquí, Durán's birthday, Roberto Durán versus Davey Moore. Esa fue en Nueva York. Wow, cuán crazy es. Todas las de Durán, en verdad, están brutales. Cán jentó, en español las pueden ver. Usted es la que edita muchos de esos clips. Yo edito algunos, pero hay un equipo de trabajo que ellos, su trabajo es editar. Algunos yo lo que hago es traducir. O si me envían un video, hace una pelea completa y yo creo que mejor funciona en Reels, pues yo saco lo que yo quiero y me tiro dos o tres Reels virales ahí. ¿Y tu papá era Fiebrú? Claro. ¿Tu papá está vivo tu papá? Sí, mi papá, claro. En mi casa se consume deporte, pero el boxeo y el béisbol es lo de mis papás. Mi mamá es más béisbol, actually. Pero el boxeo se ve en mi casa porque mi abuelo, cuenta la leyenda que mi abuelo no podía ver boxeo en su casa porque mi abuela no quería que lo viera. Mi abuelo era pastor y mi abuela dijo que en su casa no se vea boxeo y él iba a mi casa a verla. So, todas las peleas siempre se veían en mi casa, todas las de Tito Trinidad. Me acuerdo cuando Tito perdió, que mi casa, mi hermana lloró así como si hubiera muerto alguien. So, esa cultura en mi casa siempre existió. Y ahora, para mí, eso es lo más cool. Yo llegar a mi casa y decirle, ah, que pasó tal cosa en las peleas o ellos las vieron y me dice, no, te vimos por televisión o cuando las estoy editando. Yo, oye papi, ¿esta pelea fue importante? Sí, esa pelea es importante por esto, esto y lo otro. Él se sabe los facts. So, él se sabe el cuento. Sí, él se sabe los facts y me dice, eso fue como en tal año, ¿verdad? Yo, sí. So, a mí me ayudan mis copies, mi buy full. ¿Cuál es el mejor venue que has visitado? Eh... Bueno, las peleas en Las Vegas. Las peleas en Las Vegas siempre son... ¿T-Mobile Arena? No, no trabajo en el T-Mobile. Trabajé en los hoteles, en el MGM, pero en Madison, en Madison. Yo he ido al MGM ese, yo he ido a ese Arena. Ajá. Es una arena increíble. Sí, en Las Vegas, en el MGM, yo hice, hice más de una, pero yo creo que fue una de Pacquiao, no me atrevo a decir que fue contra Bradley, pero creo que fue Pacquiao Bradley. Y fue la primera vez que yo estaba abajo en el ring y yo sentía a todo el mundo gritando y tú te sientes bien chiquito. Y yo me quedo así, yo, por esto es que yo vivo. Esto, dice, esa locura de gritería mientras están cayendo ese puño, es eso. ¿Cómo se sentían los peleadores? Eh... Yo creo que tú y yo nunca nos vamos a sentir como ellos. Que nada en nuestra vida nos va a dar a nosotros la satisfacción de que digan el nuevo campeón es tal. Nada. Vi la pelea de George, la película, perdón, de George, este, ay Dios mío, el de los... George Foreman. ¿Ha visto? No, no la he visto. Creo que está en Netflix. No la he visto porque sé que es un poco triste y no veo cosas que me hagan llorar. Pues esa película, hay una línea que la repiten tantas veces que yo digo que esto era algo que él y su entrenador se decían. La línea es, tú peleas con el deseo de que un día tú te levantes y tú digas hoy yo voy a pelear por un campeonato y solamente yo y el otro tipo que va a estar en el cuadrilatero conmigo sabemos cómo se siente eso. ¡Diablo! Eso está cabrón. Nada, nada se compara. Eso también no se compara, ¿verdad? Respetando a todos los deportes. Hay gloria en todos los deportes, pero tú eres el mejor peleador en tu peso. O sea, tú eres el tipo más peligroso. Tú eres una máquina. Eres un asesino. Tú eres un asesino. Cabrón, no te metan conmigo, cabrón. Yo soy un hijo. Está cabrón. En verdad mi favorito en eso es Manny. Manny Pacquiao que ganó un montón de divisiones que es muy rápido y seguro lo ponen a pelear y sigue rápido todavía. Supuestamente está buscando una pelea con Gervonta, ¿no es? Lo vi, pero no creo que eso pase. Espero que no. Esperas que no porque vas a joderle el legado. Yo sí creo que si ya acabaste, ya acabaste. Disfruta de tu vida de otras maneras. Lo mismo, esto no es un juego. Te pueden dar un golpe. Ya recibiste todos los golpes, ya recibiste todos los millones. Para eso es esto. Para eso esto es un negocio al final del día. Está la parte del deporte, pero esto es un negocio en el que toman muchos años cobrar bien, en el que toman muchas peleas cobrar bien. Pues aprovechalo, ya lo hiciste. Tú seguías el deporte para cuando prichas, ¿verdad? Ajá. Tú seguiste esas peleas. No, yo supe, ¿verdad? Lo que le pasó, pero es parte del deporte, ¿me entiendes? No hay una explicación o algo que yo pueda decir, ¡uh, científicamente! Yo puedo decir que a lo mejor los cortes de peso, los cortes de peso tienen que ver, aunque el boxeador no corta tanto peso como un peleador de MMA, que se meten en las bañeras así con Epson Sides para botar el agua. ¿Por qué pasa eso tanto en MMA? ¿Por qué no pelean más cerca a su persona natural? porque si sabes que eres un peligro un poquito más para abajo, pues haz el esfuerzo. Eso es lo que diferencia a esa persona de nosotros. Que, ah, pues si yo voy a 130 libras, soy más peligroso que en 145, que está este tipo que me puede dar bien duro. Cuando tú llegas al cage, pues ya tienes más fuerza, porque tú no entraste en 130 o 120 y pico, whatever, tú eres más grande, tú eres bien peligroso. Como el Conor, Conor McGregor, que tú has visto fotos de él de cuando bajaba, cuando subía. Es parte del deporte, pero el boxeador no hace eso tanto. O sea, si yo he visto chamacos que están dos días antes sin tomar agua. Este fue Conor cuando hizo el peso en la 135, cabrón. Míralo. O sea, me parece un fucking esqueleto. Pero también está más joven y tu cuerpo te permite hacer estas cosas hasta cierta edad. Claro. Mientras más tú vas envejeciendo, ya tú vas a escuchar a un peleador que te va a decir, no, es que ya yo no puedo llegar a ese peso. Claro, ya tú no puedes poner a tu cuerpo en esas condiciones. El último show que hicimos un muchacho bajó 10 libras en 24 horas. Horrible. Y se veía, pero, pero, en shape. Y ya dos horas después está inflado de otra persona, es agua. Es decir, hidratarte. Ok, mala mía, pues la mega, yo sé que a ti te gusta hablar de boxeo, sé que lo amas. Yo soy una esponja de aprendizaje. Es mi trabajo y te digo, para mí es tan importante como escribir. Por eso quizás las cosas de arte a mí se me atrasan, porque me tengo que ir a una pelea o porque me tengo que sentar a montar alguna promoción. Pero son igual de importantes. Ahora mismo no veo uno sin el otro. Por eso el boxeo influye en el libro. Hay otro cuento que se llama El ratón. El ratón existió, es un boxeador mexicano. De ese no hay audio. Ah, ok. De hace muchos años. Y ahí hice un personaje de un entrenador que solamente habla como con refranes. Y eso viene porque cuando yo entreno en México, un día que iba a coger agua y tenía los guantes, eso no podía. Estoy así pasando la mal y un profe me pasa por el lado y me hace, el agua los buenos no la necesitan y los malos no la merecen. Y se fue y yo, hijo, soy yo, fue lo único que le dije. Y se fue riéndose. Y yo, eso es un coach que solamente hable así. So ahí lo hice el personaje y cuando le va a decir al chamaco que cuide la distancia, le hace, bueno pues, como el santo que no puede decir, no le puedes pegar tanto la vela al santo que lo queme ni tampoco que no lo alumbre. De eso me voy por ahí porque es un cuento inspirado en México. Wow, pero ahí debe haber mucho research en ese cuento. Sí, hay mucho research. Quiero comunicar esto como puñetada. Bueno, ese refrán yo lo había escuchado y lo anoté. Por eso entra en suelta. Y después el otro que me dijeron, pero para yo incluir al personaje del ratón que es el primer boxeador, verdad, es lo que yo encontré, en México que al ganar le da las gracias a la Virgen de la Guadalupe. Y entonces yo lo que hago en este cuento es ver como la Virgen y la religión entran en el deporte por una discusión que tuve con alguien de si la Virgen cuida a los boxeadores o no. Y me hace, no, los cuida hasta que ellos quieren porque ellos son los que tienen que parar de pelear y yo hago, pues no, pues los va a cuidar hasta que el referee diga. Entonces de ahí salió ese cuento completo. Qué curioso que todos los peleadores que yo he conocido son bien creyentes. Porque tienes que creer en algo para coger esa cantidad de golpes. Algo te tiene que estar cuidando. Está brutal pensar que eres tú solo, pero te da un poquito más de comodidad saber que estás vaqueado. Al final del día los dos tienen a Dios en la esquina y uno va a perder. Es como que uno va a perder. Pero él también tiene a Dios. Dios hizo, hoy no, hoy no te toca a ti, hoy no. Dios está con uno de nosotros dos hoy. Al final yo creo que la parte de Dios y la religión entra en que salgas vivo, en que salgas bien. Por eso un boxeador, los boxeadores se abrazan al final. Estamos bien, la hicimos. Es parte de, pero sí, algo te debes cuidar. En algo debes creer para coger tus golpes. Señoras y señores, suelta por Carla Figueroa. Carla, ¿dónde compramos esto? En Amazon. Está en Amazon, en el link lacarlafigueroa.com slash suelta o lacarlafigueroa.com Ok, aquí estoy. Ahí vas a caer a la Carla Figueroa. Ahí está. Y entonces el primero que suelta, que es el que estamos ahora promocionando. Ajá. Aquí hay un link. Exacto, pues tiene los cuentos, ahí pueden ver las fotos de la oda a las tetas que se puso en Santurce. Después están los audios, que los audios sí los acabo de lanzar. También hay, en los audios está Copla Menstrual, que es importante. Quería escribir algún poema que fuera bien de mujer. Ya. Y un pana, Alex Malverde, me dice, pues Carla, pues de menstruación. Y yo, ok, no puedo discutir, definitivamente no puedo discutir esto. Esto es lo que le digo, ok, pero quiero que rime. Y me dice, ah bueno, pues la Copla Menstrual. Y me puse a buscar qué es una Copla, cómo rima, tiene que ser cuatro líneas, la primera y la tercera son las que tienen que rimar. la Copla es como un formato. Es un formato, exacto. Yo salirme de mi escritura normal, a ver cómo, esto tiene que rimar a huevo porque es Copla. Ya. So, y eso sí es como que pues, reconociendo las reglas y la menstruación y que está ahí, que es parte de nuestra vida. Ok, corillo, todo el mundo, un buen regalo, algo chévere para, yo me he leído como cinco cuentos y poemas, el libro está cabrón, es un buen regalo, un buen regalo para ti. Entra ahora a lacarlafigueroa.com y capea eso. Carla, gracias, te quiero, me encanta hablar contigo, te auguro mucho éxito y las puertas de aquí están abiertas forever. Gracias, gracias por tu tiempo y redes sociales. Y por todo esto, la Carla Figueroa, en todo, la Carla Figueroa, con K. Sigan a la Carla Figueroa y síganme a mí, Chenti Drach, lo amo, hasta la próxima. ¡Suave corillo! ¡Suave corillo! Gracias por ver el video.